¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Es la cultura peruana que sorprende al mundo por sus enormes y majestuosas imágenes diseñadas sobre su propio desierto. En esta clase conoceremos cómo se desarrolla la cultura Nazca, cultura que aparece sobre el mismo territorio que antes había sido ocupado por la cultura Paracas. Esto es muy importante. La cultura Nazca se va a desarrollar sobre el mismo territorio que antes había pertenecido a la cultura Paracas. La cultura Nazca aparece sobre territorio peruano en el año 100 después de Cristo aproximadamente. Recuerda que la cultura Paracas se desarrolla desde el año 700 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo aproximadamente y la cultura Nazca aparece sobre territorio peruano en el año 100 después de Cristo. Es decir, una vez ocurrido el fin de Paracas, una vez que Paracas llega a su declive, comienza el desarrollo de la cultura Nazca y algo muy importante para tener en consideración es que Nazca ya pertenece al primer intermedio cultural o también llamado intermedio temprano. Yo te explicaba en las clases anteriores que el desarrollo cultural del Perú se divide en cinco etapas, tres horizontes y dos intermedios. En los horizontes se desarrollan imperios, mientras que en los intermedios se desarrolla una regionalización. La cultura Chavín se desarrolla durante el primer horizonte cultural del Perú y los horizontes se caracterizan porque se desarrollan imperios. De esta manera Chavín fue el primer imperio del Perú. Recuerda esto, Chavín se desarrolla durante el primer horizonte cultural y es el primer imperio peruano. Sin embargo, la cultura Nazca ya se desarrolla durante el primer intermedio cultural o también llamado intermedio temprano y en los intermedios culturales ya no hay imperios. En los intermedios se desarrolla una regionalización. Eso quiere decir que culturas de un rango menor están ubicándose en diferentes lugares del territorio nacional. Estas culturas ya no solamente son teocráticas, además también son teocráticas y militares. ¿Por qué? Porque están luchando por expandirse, por invadir o por no ser invadidas. Eso es muy importante. La cultura Nazca que aparece sobre territorio peruano en el año 100 después de Cristo aproximadamente, después de la cultura Paracas, esta cultura se desarrolla durante el primer intermedio o intermedio temprano y en los intermedios recuerda ya no hay imperios. En los intermedios se desarrolla una regionalización. Profesor, ¿qué es una regionalización? Culturas más pequeñas están ubicándose en diferentes lugares del territorio nacional. Un imperio se caracteriza por su gran expansión territorial y porque ejerce dominio sobre otros pueblos. Los Nazca se van a ubicar en el departamento de Ica y van a ser una cultura que se va a caracterizar porque se desarrolla como parte de una regionalización. Fue estudiada por el arqueólogo alemán Max Hule y descubierta en el año de 1901. La cultura Nazca fue descubierta por el arqueólogo alemán Max Hule en el año de 1901 y sus orígenes se remonta a la necrópolis de Paracas. Recuerda que la cultura Paracas tuvo dos periodos, Paracas cavernas con influencia Chavín y Paracas necrópolis en la cual se presenta como una cultura autónoma, una cultura independiente sin influencia externa. Pues la cultura Nazca tiene su origen en la necrópolis de Paracas. Fue descubierta por el arqueólogo alemán Max Hule en el año de 1901 y vamos a ver su ubicación geográfica, algo de lo cual ya hemos hablado. La cultura Nazca se va a ubicar en el departamento de Ica, sobre el territorio que antes había sido de Paracas. Se desarrolló íntegramente en la provincia de Nazca, en el departamento de Ica y su extensión va a alcanzar desde Ica hasta Arequipa. Su área de influencia se va a extender desde Ica hasta Arequipa. Podemos ubicar en esta parte del mapa la costa sur del Perú, tomando como orientación Lima, vamos hacia el sur del Perú y en esta región se va a desarrollar la cultura Nazca, no cultura que se va a desarrollar íntegramente en la provincia de Nazca, en el departamento de Ica. Su orgánica política va a ser de la siguiente manera. Pon atención, la cultura Nazca se desarrolla en el primer intermedio y una característica de los intermedios es que ya no hay imperios. Por lo tanto, los gobiernos no solamente van a ser teocráticos, van a ser gobiernos teocráticos y militares. ¿Por qué? En los intermedios las culturas están luchando por expandirse, por invadir o por no ser invadidas. Los gobernantes seguían siendo los sacerdotes, pero también van a tomar mucha importancia los militares, porque los militares van a ser fundamentales para la defensa de la cultura, para invadir otros pueblos o para evitar la invasión. La orgánica política de Nazca fue una sociedad dominada por guerreros y por sacerdotes. Se clasifica como un gobierno teocrático militar. Teocracia militar, el gobernante seguía siendo el sacerdote o el chamán, pero la casta militar va a tener mucha importancia por la coyuntura en la cual se desarrollan estas culturas. En los intermedios, las culturas están luchando por expandirse, por invadir o por no ser invadidas y esta es la orgánica social. En la base de la pirámide social van a estar los sacerdotes como grandes señores. También en este periodo aparecen los señoríos regionales. Señoríos regionales, pueblos, culturas que se desarrollan en diferentes lugares del Perú. En el segundo de Jalafón, los guerreros, muy importante la casta militar para la expansión de la cultura, para defenderse, para invadir o para no ser invadidos. Y también aparecen los artesanos y en este periodo va a ser muy importante la artesanía, porque también comienza el comercio, ¿no? Y en la base de la pirámide los agricultores. Ahora, un dato importante, este periodo conocido como primer intermedio o intermedio temprano también recibe el nombre de la época de los maestros artesanos. Recuerda, el primer intermedio o intermedio temprano también recibe el nombre de la época de los maestros artesanos, porque se perfecciona la técnica en la elaboración de artesanías. Se perfecciona la técnica de la elaboración de artesanías y lo podemos ver en la forma de la cerámica Nazca. Para empezar, la cerámica Nazca es reconocida como la más pictórica de la América prehispánica. La cerámica Nazca, la más pictórica de la América prehispánica. Profesor, ¿por qué pictórica? Te hago recordar, cerámica monocroma, un solo color, bicroma, dos colores, polícroma, muchos colores, pero la cerámica Nazca era pictórica, porque hacían mezclas de colores. Los Nazca van a conocer 11 colores y van a sacar 112 combinaciones. Esto va a ser muy importante, ¿no? Un avance trascendental en lo que era la cerámica en ese momento. Recuerda, monocroma, un solo color, bicroma, dos colores, polícroma, varios colores, pero los Nazca fueron pictóricos. ¿Eso por qué? Porque van a hacer combinaciones de colores, ¿ok? Y esto va a ser muy importante para el desarrollo de la cerámica Nazca. Por eso es que este periodo también es conocido como la época de los maestros artesanos. Características de la cerámica Nazca, forma globular, imitando la forma de sus dioses. Son Nazca, están en la costa, por lo tanto también se van a dedicar a la pesca y los pescadores contemplan, observan mucho la luna, porque la luna tiene influencia sobre el mar. Entonces, la forma globular, imitando la forma de sus dioses, la forma del sol, la forma de la luna, ¿no? Va a ser redondeada, ¿ok? Y doble pico y asa puente, también una característica similar a la cerámica de los Paracas y esta va a ser la diferencia radical, ¿no? Pictórica. Una cerámica pictórica porque van a conocer una gran variedad de colores. Van a conocer, como te decía hace un momento, 11 colores, de los cuales van a sacar más de 112 combinaciones. Los Nazca, por eso es que algunos historiadores se atreven a decir que los Nazca son la evolución de Paracas. No está confirmado y tampoco tiene base científica, pero algunos historiadores se aventuran a decir y a afirmar que los Nazca vendrían a ser la evolución de Paracas, aunque tienen algún rango de diferencia en su ubicación exacta geográficamente. Y en este esquema vamos a apreciar algunas características de la cultura Nazca. Para empezar, se ubican en la región de Ica, a las orillas del río Aja, ¿no? Se dedicaron a la texilería, la cual le fue heredada por los Paracas. Su agricultura, básicamente, se va a dedicar al cultivo de maíz, yuca, maní y ají. Y su cerámica va a ser estudiada por sus principales descubridores, que van a ser, pues, Max Ulle, ¿no? Y los geoglifos Nazca ocupan un lugar sitial muy importante dentro de la historia peruana. Van a ser descubiertas, ponga atención, por Toribio Mejía. Los geoglifos Nazca o línea de Nazca fueron descubiertas por Toribio Mejía y estudiadas después por María Reiche, ¿ok? Recuerda la información. Los geoglifos Nazca o línea de Nazca fueron descubiertas originalmente por Toribio Mejía y después estudiadas por María Reiche. Bien, amigos, si hay preguntas, pueden comenzar a realizarlas.